Y se la llevaron, Emiliano, se la llevaron a mi pobrecita Angie, así nomás se la llevaron. Ay, chico, aquello fue desgarrador, es que mira, yo nada más quedé a acordarme, yo no sé, se me parte el alma, viejo. Cachita, discúlpame, discúlpame, pero en este momento no tengo ánimos para consolarte, ni a ti, ni a nadie, ni siquiera a mí mismo. Cachita, Eduardo, está arruinado, lo han limpiado, ha caído a lo más profundo, y todo por, por el ansia, el ansia de venganza de Ariana. Ay, chico, pero esta mujer es como el anticristo, lo que sea, Cachita, lo que sea. El caso es que no soporto ver a Eduardo así, ni como padre, ni como amigo. Pero, hay algo más que me preocupa, con tal de doblegar la voluntad de Eduardo, de que más sería capaz Ariana, con tal de no dejarlo libre para que esté con Ana, de no perderlo, que más podría ser. Ya lo arruinó, ya lo humilló, pero que más quiere, por Dios. Oro, discúlpame, yo no quería escuchar lo que ustedes estaban hablando, pero, pero bueno, con ese bozarrón que tiene, pues no me quedo de otra. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que Ariana arruinó a Eduardo? Sí, sí, Anita, lo arruinó, y lo hizo porque quiere ser libre, lo hizo porque quiere separarse de esa víbora, pero para poder lograrlo, tuvo que darle todo lo que tenía. Y sí, lo hizo porque no la soportaba más. ¿Pero fue solamente por eso? No, no, muchacha, no. No te lo voy a negar. Eduardo ha querido ser libre de nuevo, para entregarse a ti, Ana Guerrero. Mi cielo, él sin querer robó mi corazón.